Fluye en mí, Santo Espíritu de Dios Y hazme ver, lo que quieres hacer Pon en mí, el querer y obedecer Para hacer la voluntad de mi Padre Fluye en mí, Santo Espíritu de Dios Y hazme ver, lo que quieres hacer Pon en mí, el querer y obedecer Para hacer la voluntad de mi Padre Toma todo lo que sota Sopla en mi corazón Muévete en mi interior Revísteme de tu amor Santo Espíritu de Dios Con tu gloria llénanos Con tu fuego y tu poder Avívanos y llénanos Fluye en mí, Santo Espíritu de Dios Y hazme ver, lo que quieres hacer Pon en mí, el querer y obedecer Para hacer la voluntad de mi Padre Fluye en mí, fluye en mí, Santo Espíritu de Dios Y hazme ver, lo que quieres hacer Y pon en mí, el querer y obedecer Para hacer la voluntad de mi Padre Y hazme ver, lo que quieres hacer Y toma todo lo que soy Sopla en mí, el querer y obedecer Y hazme ver, lo que quieres hacer Y hazme ver, lo que quieres hacer Y hazme ver, lo que quieres hacer Con tu fuego y tu poder Avívanos y llénanos Santo Espíritu de Dios Con tu gloria llénanos Con tu fuego y tu poder Avívanos y llénanos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Fluye en nosotros Espíritu Santo Derrámate con poder Donde tú estás hay libertad Llévanos a toda libertad Santo Espíritu de Dios Con tu gloria llénanos Con tu fuego y tu poder Avívanos y llénanos Santo Espíritu de Dios Con tu gloria llénanos Con tu fuego y tu poder Avívanos En los postreros días dice el Señor Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Vuestros hijos e hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos sueños Y recibiremos poder y seremos testigos suyos En toda la tierra Ven y fluye en esta hora Como lo hacías en el principio Sobre la faz de las aguas Porque el Espíritu del Señor Está sobre nosotros Por cuanto nos ha ungido Para traer buenas nuevas a los afligidos Para vendar a los quebrantados De corazón Para sacar a libertad A los cautivos Liberar a los prisioneros Ven y trae convicción de pecado A esta generación De justicia y de juicio Ven fluye Fluye en nosotros Espíritu Santo Derrámame con poder Donde tú estás Hay libertad Llévanos a toda verdad Llévanos a toda verdad Llévanos a toda verdad Fluye en nosotros Espíritu Santo Derrámame con poder Donde tú estás Hay libertad Llévanos a toda verdad Santo Espíritu de Dios, con tu gloria llénanos Con tu fuego y tu poder, avívanos y llénanos Santo Espíritu de Dios, con tu gloria llénanos Con tu fuego y tu poder, avívanos y llénanos Santo Espíritu de Dios